Qué bueno que me llamas, Marco. Discúlpame que no lo hice antes, pero estuve toda la noche en el hospital. Afortunadamente llevamos el bebé a tiempo. Ya se está restableciendo. Sí, lo sé. Como no me hablabas, me comuniqué al hospital para preguntar por él. Y me dijeron que ya lo habían dado de alta. Gracias, mi amor. Gracias por preocuparte. ¿Y ella? ¿Cómo está? Pues está utilizando esto como un chantaje para que no la deje. No lo imaginaba. Mi amor, necesito verte. Tenemos que arreglar esto de una forma definitiva. ¿Qué te parece si vamos a comer? Sí. Yo también quiero verte. ¿Paso por ti? No. Mejor nos vemos en el restaurante. Hola. Perdón por el retraso. No, no te preocupes, por favor. Siéntate. ¿Cómo está? Bien. Me moría de ganas de verte. Yo también. Cielo, quiero que sepas que no me importa lo que piense o haga Miranda. Estoy decidido a dejarla. Cuando recibí tu llamada estaba tan ilusionada con verte. Pero por el camino lo pensé mucho. Marco, óyeme bien. Te amo. Te amo y te amaré siempre. Pero... No podemos estar juntos, mi amor. ¿Por qué? Tu hijo está primero. Y te necesita. Y yo... Yo... No podemos vernos más. No. No, Cielo. No me pidas que nos dejemos de ver. No es justo para tu hijo, mi amor. Es un bebé delicado. Necesita cuidados especiales. Que no sé si Miranda se los dará. Entonces voy a pelear su custodia. Es imposible que le quiten un hijo a su madre. Son casos muy especiales. En que se los dejan al padre. ¿Y nuestra hija qué? ¿Por qué no piensas en ella? Creo que lo hago. Es lo más importante para mí. Pero yo estoy segura que va a ser... Una niña fuerte. Y sana. Y yo le voy a dar todo mi amor. No, Cielo. No me dejes, por favor. Vamos a darnos la oportunidad de querernos. No, Marco. Nosotros... Cometemos un error. Nos equivocamos y tenemos que pagar las consecuencias. No podemos hacer sufrir a un inocente. Nuestra hija también es inocente. Por favor. ¿Y la estás separando de mí? Por favor, Marco, te lo suplico. No, no quiero. ¿Cómo lo vas a buscarme? Hazte cuenta que... Que lo nuestro nunca existió. Acabemos con lo nuestro. Lo hago por el bien de todos. Menos de nosotros. Espero que no me ames lo suficiente. Sí, te amo. Te amo como nada en este mundo. Y entonces luchemos. Está de por medio, Julia. Ya me importa, Julia. No resisto que vivas con otro hombre. Tú eres mía. Mía. Pero está tu hijo de por medio. Y nunca lo sacrificaría. Por favor, entiéndeme. No me atormentes más. No me atormentes más. No me atormentes más.